Daniel Briceño hizo una nueva denuncia en la UNGRD. Prima de Nicolás Petro tiene importante contrato en la entidad. El concejal Daniel Briceño destapó un nuevo contrato que despierta polémica en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres. Se trata de la prima de Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento lícito y lavado de activos. Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro Burgos, también tiene un contrato por 144 millones de pesos que se pagan con los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Alfredo Sade, el amigo y la prima de Nicolás Petro, lamentablemente, aseguró el cabildante del Centro Democrático. Como referencia, el concejal no se trata del único contrato polémico dentro de la entidad. Uno de los que ya había denunciado hace varios días es el de Alfredo Sade, el pastor cristiano que tiene el contrato más alto en esa dependencia del gobierno. Igualmente, en las últimas horas Briceño denunció que el cuarto contratista que más gana en la UNGRD es José Ignacio Ginas Chica, quien es cercano a Nicolás Petro y también tiene fotos con el presidente Gustavo Petro. El señor José Ignacio Ginas Chica es uno de los mejores amigos de Nicolás Petro y ha recibido cuantiosos recursos de la gestión de riesgos del país. Le quitaron la plata a los bomberos para darle contratos a Sade y a los amigos del hijo del presidente de la república, cuestionó el concejal. Por su parte, Semana conoció que el hermano, el contratista Luis Eduardo Ginas Chica, es el director de la Unidad de Información y Análisis Financieros de Colombia, la entidad que tiene acceso privilegiado a la economía y finanzas del país y de los colombianos para prevenir delitos económicos, entre ellos el lavado de activos, por el cual está siendo investigado Nicolás Petro por la Fiscalía.